Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te pique cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber algo pero quiero ser tu ritmo Quiero enseñar esa boca Tus lugares favoritos